La llegada de marzo es sinónimo de uniformes, listas escolares y permisos de circulación. Esos trámites impostergables que afectan el bolsillo de miles de personas año tras año. Los municipios, a través de los permisos de circulación, recaudan importantes recursos que luego distribuyen en proyectos de urgencia que vayan en mejora directa de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En Linares fue el alcalde Mario Mesa quien hizo el llamado para que todos hagan este trámite en la comuna y colaboren de manera efectiva con su gobierno local. Hemos iniciado la campaña 2022 para el pago de permisos de circulación en nuestra ciudad con algo tremendamente relevante, conservando las vías urbanas de Linares que se hacen tremendamente impensables. Hay problemas de materialidad, de alza de precios, pero ya, gracias a Dios, estamos reparando las principales calles. Estamos en la intersección de Avenida Presidente Carlos Ibañez del Campo con Calle Manuel Rodríguez. Pero además, con lo mayormente recaudado por concepto de pago de permisos de circulación, vamos a semanforizar importantes puntos de la ciudad que se hacen necesarios. En la página web del municipio está dispuesta una pestaña que permite hacer el trámite de manera online, pero cuidado, será necesario que cuente con algunos datos obligatorios a la hora de llenar el formulario. Me quiero remitir al pago de permisos de circulación, se puede hacer de manera, en primer lugar, presencial, a contar de este día lunes 14 de marzo y hasta el día 21 vamos a estar en horario continuado, hasta los días sábados, hasta las 2 de la tarde, de 9 a 2 de la tarde. A contar del día lunes 21 y hasta el día último día hábil del mes de marzo, vamos a estar en horario continuado, incluyendo sábado y domingo, hasta las 5 de la tarde. Pero además usted, de pagar el pago del premio de circulación de manera presencial, en la dependencia del gimnasio Nacignome, ingresando por el sector de Las Patagüas, detrás del gimnasio Barrera Pinto, perdón, detrás del gimnasio Nacignome, usted lo puede pagar de manera no presencial, es decir, a través de la página web www.corporacionlinares.cl. Si no sabe cuánto costará este trámite, la recomendación es a consultarlo antes por internet, ya que hay varias páginas que le consultan marca, modelo y año, dándole el valor actualizado. Respecto al seguro obligatorio, consulte y elija la mejor opción, ya que muchas compañías están asociadas con fundaciones sin fines de lucro, a las cuales le realizan un aporte. Por primera vez se puede pagar el premio de circulación con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, a través de esta página web, y que nos permita además trasladar el pago del permiso de circulación. Si usted en el año 2021, en el segundo semestre, lo pagó en otra comuna, puede trasladar el pago del permiso de circulación a su ciudad, a nuestra ciudad. Pero además, existe una aplicación que está disponible en todos los teléfonos para descargarla, ya sean iPhone o Android. Esta aplicación, descárguela en App Store, como Linares, y en esta aplicación usted podrá pagar su permiso de circulación, donde dice el link tránsito. Esto que nos permite generar mayor recaudación de ingresos. ¿Para qué? Para conservar las vías urbanas en nuestra ciudad. Este año 2022 vamos a inyectar recursos como nunca para reparar las calles de nuestra ciudad, para semaporizar puntos importantes también de nuestra ciudad, como por ejemplo, María del Valle con Camino a Panimaglia, María del Circunvalación Exterior Norte con Camino a Panimaglia, Camino a San Juan con Camino a Panimaglia, Arturo Prat con Calle Maipú, entre otros puntos que son relevantes y que los tenemos que semaporizar en los próximos años. Gracias. Gracias. Gracias.